Pues se llevó a cabo el recuento de la votación y al final no le dieron los números a Morena, querían esto presentarlo como una victoria política y fue una estrepitosa derrota. Así como les fue con lo de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados Federales, fue aquí en Michoacán, no les salieron los números y eso que vendieron los quienes se imaginaron esto como una gran victoria política, pues se salieron cabizbajos del pleno del Congreso local porque perdieron. Voy a ratificar la votación. Villanueva, Enrique en contra. Anaya Ávila, Hugo, abstención. Hernández Morales, Liz Alejandra en contra. Pérez Campos, Mónica Larisa en contra. Escobar Ledesma, Oscar en contra. Manríquez González, Víctor Manuel en contra. Valdés Pulido, Mónica Estela en contra. Gallardo Mora, Julieta Hortencia en contra. Arreola Pichardo, Fanny Lisset en contra. Díaz Chagoya, María Guadalupe en contra. García García Luz María en contra. Bea Monte Romero Rocío en contra. Reyes, Cosari, Roberto a favor. Barragán Vélez, Juan Carlos, a favor. Núñez Ramos María de la Luz, a favor. López Pérez Margarita, ausente. Alemán Sierra Seira Anaí, a favor. Zurita Ortiz Víctor Hugo, a favor. García Cepeda Julieta, a favor. Calderón Torreblanca Fidel, a favor. Hernández Peña J. Jesús, en contra. Ríos Torres M.A. Guillermina, en contra. Flores Adame Samanta, en contra. Contreras Correa Felipe Jesús, en contra. Tapia Reyes Gloria del Carmen, en contra. De Los Santos Torres Daniela, en contra. Aguirre Chávez Marco Polo, a favor. Sala Sáenz Mayela del Carmen, a favor. Cázares Blanco María Gabriela, a favor. Galindo Pedraza J. Reyes, a favor. Hurtado Marín Ana Belinda, a favor. Núñez Aguilar Ernesto, a favor. Álvarez Mendoza María Fernanda, a favor. Franco Carrizales Anabed, a favor. Pantoja Abascal Laura Ivón, en contra. Isauro Hernández Eréndira, a favor. Gaona García Baltazar, a favor. Hernández Íñiguez Adriana, en contra. Anaya Ávila Hugo, abstención. Por si había duda, no pasa nada, que lo vuelva a aclarar. Anaya Ávila Hugo, abstención. Abstención, diputada. 21, 17, y una abstención. A ver, ¿cómo está? No, es que ya dijo ahí al diputado, pero… No, pero usted es de la que… ¿Me espera? Calma, calma. Le informo, presidenta, 17 votos a favor, 21 en contra, una abstención. Cumplida la instrucción. No, 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 no Gracias por ver el video